Hola, ¿qué tal estás? Mi vídeo de hoy va sobre la exposición. ¿Qué es la exposición? Pues es la transmisión de información sobre un tema determinado, de una forma objetiva y organizada. Muy importante a estos dos objetivos. La forma en la que se hace una exposición tiene que ser objetiva y, por supuesto, estar organizada. Las clases de exposición. Pues tenemos dos grandes grupos, la divulgativa y la especializada. Una exposición divulgativa es la que aborda de forma sencilla un tema general. Es accesible a cualquier tipo de receptor, incluso si no tiene conocimientos previos. Esto es lo que va a aparecer cuando yo me compro una revista y leo un artículo o en un folleto de información o en una guía. Tiene que estar al alcance de cualquier receptor. Especializada. Pues esto es diferente. Se precisan conocimientos previos por parte del receptor. Se utiliza un lenguaje especializado con tecnicismos y aparece en tratados científicos o en revistas especializadas. Si a mí me interesa un tema del que ya conozco y quiero especializarme más en él, lo que haré es leer tratados. Pero esto no está al alcance del entendimiento de todas las personas. Por eso decimos que tenemos que tener unos conocimientos previos. Entonces ya veis las dos clases de exposición. En cuanto a la estructura que va a tener la exposición, debe mantenerse una presentación, como hemos dicho antes, ordenada, organizada, clara y coherente. Las personas que van a escuchar o van a leer esa exposición no tienen que hacerse el expresado y tienen que tener al final del todo como una especie de idea clara de lo que han leído. Para ello, las partes en las que va a tener la exposición van a ser tres. Primero, una introducción en la que vamos a presentar el tema. Un cuerpo que va a ser donde vamos a exponer todos los datos y todas las investigaciones que hayamos hecho. Y por último, la conclusión que va a resumir el contenido. En cuanto a la organización, puede ser de dos tipos, deductiva o inductiva. La deductiva parte de una idea principal, decimos la idea, y a partir de ello desarrollamos esa idea durante el cuerpo. La inductiva, sin embargo, partimos de datos concretos para al final del todo extraer esa idea principal que lo haremos al final, en la conclusión. Y en cuanto a los procedimientos que vamos a utilizar explicativos para poder desarrollar ese cuerpo, lo vamos a hacer por medio de definiciones, por medio de ejemplificaciones, poniendo ejemplos, o por medio de descripciones objetivas. Tened en cuenta, como he dicho antes, que la exposición tiene que hacerse siempre de forma objetiva. Si no, no estoy exponiendo, estoy dando mi punto de vista. Métodos expositivos. Bueno, pues aquí os he puesto los cinco métodos que más se utilizan. Como el cronológico, cuando queremos contar algo siguiendo un orden cronológico. Los acontecimientos van a seguir un orden temporal. Primero paso tal cosa, luego tal, después mismo está la otra cosa. Circular. Bueno, pues un método expositivo circular quiere decir que empiezo en un punto, voy hablando, hablando, hablando y vuelvo al mismo punto, con lo cual termino reafirmando la misma idea. Problema-solución. Bueno, pues planteo uno o varios problemas y a continuación desarrollo sus soluciones. Es cuando estoy hablando, por ejemplo, de los efectos que puede tener un fármaco en diferentes enfermedades. Puedo plantear el problema y decir gracias a esto se soluciona tal y tal y tal y tal. Causa-efecto. Se describe un hecho y a continuación los efectos y consecuencias que derivan de él. Y por último, afirmación-demostración. Lo deja claro. Primero presentamos el hecho, afirmamos algo, ¿vale? Que después lo demostramos. Después se desarrollan nuevas ideas sobre él. En cuanto a las características lingüísticas que va a tener la narración, vamos a mirarlo respecto de tres puntos de vista. Por eso hablaremos de rasgos semánticos, morfológicos y sintácticos. En cuanto a los semánticos, hablaremos de que tiene un léxico específico y monosémico. ¿Por qué monosémico y no utilizamos polisemia? Pues porque queremos que el texto no sea ambiguo, que quede claro y que no dé lugar a dudas. El lenguaje, por supuesto, va a ser denotativo. Estamos hablando de objetividad. Por lo tanto, no podría ser connotativo. En cuanto a rasgos morfológicos, decir que generalmente estas exposiciones se redactan o se hablan en tercera persona por el tema de la objetividad. Pero podemos encontrarnos con la primera persona del plural, que es el que se llama plural de modestia, que incluye al receptor. Podemos decir, nosotros en nuestras investigaciones hacemos tal cosa, ¿no? Pero eso es plural de modestia, porque quizás lo estoy haciendo únicamente yo. Entonces, de alguna manera estamos incluyendo primera persona, pero de una manera objetiva. También todas las oraciones van a estar construidas en presente. ¿Por qué? Porque esto nos da un valor universal y sobre todo atemporalidad. No estamos hablando de que algo se hizo en el pasado y ya no funciona o se hará en el futuro y vete tú a saber. Entonces, suelen estar redactadas en presente. ¿Y los rasgos sintácticos? Bueno, pues generalmente tenemos oraciones compuestas y del tipo subordinado, porque son oraciones un poquito más complejas en las que gracias a tal cosa se desarrolla tal otra. Ya veis, entonces va a haber una subordinación. Son oraciones impersonales y pasivas reflejas. Se conoce tal cosa. Muchas veces utilizamos, pues eso, impersonales y pasivas. Oraciones enunciativas. Daros cuenta que lo que queremos es dar una información. A veces serán, la mayoría de las veces, en afirmativo, pero también pueden ser negativas, porque el efecto de tal cosa es negativo, contrarresta tal o provoca tal problema. ¿Y los conectores discursivos? Bueno, pues van a utilizar conectores discursivos para vincular las ideas desde unas frases a otras. Bueno, pues ya habéis visto de qué manera sencilla hemos resumido lo que es la exposición. Espero que os haya gustado. Tenéis, bueno, todos los demás tipos de textos que existen en el canal. Así que os dejo una lista de reproducción con todos ellos. Un abrazo y nos vemos muy, muy pronto.